¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos con el Dr. Sergio Malaco y con el Dr. Hugo Sánchez de la Normal Superior de Jalisco y vamos a platicar un poco sobre meteoritos. Sergio, ¿me hiciste por favor de obsequiarnos un artículo sobre meteoritos? Está por aparecer en la revista. Entonces, ¿nos podrías dar unos datos más sobre el tema? Sí. Primeramente quiero agradecer el que nos han solicitado información y hemos compartido para que ustedes a su vez la suban a su revista electrónica y cualquier duda de la comunidad nacional que tuviera sobre estos objetos, pues pueden consultar la información. Como sabemos, en el Sistema Solar hay cuerpos mayores y cuerpos menores. Los cuerpos mayores son los planetas del Sistema Solar, de Mercurio a Neptuno. Tenemos una gran cantidad, poco menos de 100 satélites naturales en torno a los planetas. Y tenemos más o menos a 2.8 unidades astronómicas un cuerpo grande, enorme de asteroides, que son cuerpos de roca o de metal que giran entre las órbitas de Marte y Júpiter. Estos asteroides se conocen desde hace 200, 300 años, pero muchos de ellos han impactado, muchos han chocado y han llevado a cabo una serie de ellos, entre ellos, y han llevado a cabo una serie de desórdenes en las órbitas. Muchos de estos fragmentos que pueden ser de metal, de roca, pueden ser mixtos, se acercan a las órbitas de los planetas y son atraídos para que caigan justamente o en la Luna, o en Mercurio, en Venus, en la Tierra, en Marte, en Júpiter. Y concretamente desde hace muchísimo tiempo, han caído al planeta Tierra. Ha maravillado al hombre ese tipo de fragmentos que proceden del espacio profundo, porque resulta que algunos de ellos son de metal, casi el 100% de metal, otros son de roca y otros son mixtos. Y el hombre se ha preguntado, bueno, ¿por qué estos cuerpos celestes que proceden de las inmediaciones del sistema solar caen a la Tierra? Precisamente por la atracción, por el tipo de órbita. Y han caído en la Tierra cientos de miles de meteoritos. No todos se pueden identificar, no todos se pueden localizar, porque como ustedes recordarán, la Tierra tiene 510 millones de kilómetros cuadrados y de ahí solamente un 21% de superficie es órbita. Entonces es muy difícil, salvo que caigan en una zona poblada o en el desierto, o en zonas en donde se pueden distinguir, se pueden meter. Por ejemplo, como el que cayó el día 9 de febrero de 1969 en nuestro país, cayó en el pueblo de Allende, en las inmediaciones de Durango y Chihuahua. El meteorito de Allende es uno de los meteoritos más importantes, porque precisamente es un meteorito del tipo acondrita. Eso significa que es de roca. Pero algo muy importante es que tiene ciertas sustancias que hay aquí en la Tierra, y que esas sustancias contribuyen para dar origen a la vida. Significa que esos vienen de algún lugar donde hay elementos que podrían dar inicio. De hecho, se plantea que la vida en la Tierra llegó a través de un meteorito, o los elementos propios para que la vida se diera. De tal manera que se han hecho estudios muy interesantes sobre los meteoritos, y se han clasificado en metálicos, mixtos y los petrios, que se clasifican a su vez en chondritas y acondritas. Y es importante este evento que estamos llevando a cabo, que organiza la Agencia Espacial Mexicana con organismos internacionales, y estamos a un paso del Palacio de Minería, que es la sede de los grandes meteoritos mexicanos. Han caído muchísimos meteoritos, pero hay un grupo de cinco que están aquí en las inmediaciones de esas zonas del Palacio Postal. Por ejemplo, aquí en el Palacio de Minería está Chupaderos 1, Chupaderos 2, que son metálicos, 100%, está Morito y está Zacatecas. Había otro que se llama Adargas o Concepción, pero en 1976 se llevó al Instituto de Astronomía de la UNAM, en el vestíbulo, porque precisamente las instalaciones, esas nuevas instalaciones fueron inauguradas. Como es patrimonio de la Universidad de México, pues pueden estar allá o pueden estar aquí. Lo más importante que esté en donde los pueda apreciar la ciudadanía. Y concretamente señalaban las autoridades del Palacio de Minería que los meteoritos que están allí se pueden exhibir y de hecho se pueden visitar día y noche. En el día es muy fácil que se vean y en la noche hay una iluminación especial. Tienen sus cédulas, su clasificación y hay todo un gran libro sobre los 200 años del Palacio de Minería, donde describen el momento en que fueron trasladados desde el estado de Chihuahua hasta las ciudades. Así es que para la agencia espacial es un patrimonio del que se puede auxiliar el equipo de colaboradores y hay publicaciones y se pueden llevar a cabo exhibiciones, se pueden llevar a cabo conferencias, talleres sobre este tema. Excelente. Así lo haremos. Y fotos de esos meteoritos también estarán en la publicación que veremos en la revista. Por supuesto. Por supuesto. Muy bien. Señor, qué interesante esto que nos comentas de los meteoritos. Y ahora en relación al Centro de Enseñanza de las Ciencias Espaciales que está en la Normal Superior de Jalisco, ¿qué nos comentas? Así es. Hace algunos 10 años las autoridades de la Escuela Normal Superior de Jalisco, en combinación con el Gobierno del Estado de Jalisco, nombró un grupo de académicos que tenían una buena experiencia en el campo de la astronomía y la ciencia del espacio para que se conformara un centro de estudio en ciencias del espacio. Ahí recibimos una gran cantidad de información que nos envían diferentes organismos internacionales, agencias espaciales. Nos lo envían y nosotros la hacemos accesible a los profesores en servicio, estudiantes que van a hacer tareas, padres de familia o investigadores que requieren de alguna información. Les proporcionamos toda esa información, más la experiencia de cinco especialistas que nos encontramos colaborando allá. De tal forma que el Centro de Estudios en Ciencias del Espacio es un organismo, casi podríamos decir que es único en su género, aunque todos los estados del país podrían contribuir en la conformación de un organismo de este tipo, ya que ellos tienen recursos propios en sus investigadores o profesores en las diferentes instituciones que hay a lo largo y ancho del país. ¿Cuántas personas colaboran en este centro? Hay un grupo de cinco profesores que estamos asignados ahí, de los cuales tres tienen su plaza ahí, y dos más, somos asesores honorarios y, por ejemplo, recibimos apoyo de la Normal Superior para venir a este tipo de eventos y nosotros podemos llevar la información, los contactos que llevamos a cabo. Por ejemplo, cada ocasión que hay un evento en la Fía Espacial Mexicana, nos han invitado, estamos aquí o vamos a donde sea necesario, vamos a la ciudad de Monterrey, vamos a Senada, a Puebla, a donde se requiera. Y llevamos la experiencia que hemos tenido con la Normal Superior de Jalisco y muchas personas de instituciones homólogas a la nuestra se han sorprendido de lo que se puede lograr, porque si algo tenemos en todas las entidades del país es un buen número de académicos y si estamos coordinados y a su vez apoyados por la gente espacial en el sentido, asesoría, invitación a este tipo de eventos, pues realmente vamos a llegar a quien más los necesita, que es la ciudadanía. ¿Algo más que quieras comentar para nuestros profesores de la revista? Sí, pues yo quisiera solicitarle, primero felicitarlos por la labor que han desempeñado y a su vez solicitar que todo tipo de acciones y actividades como este gran panel internacional de grandes visiones espaciales lo pudieran hacer un poquito más extensivo. Sabemos que no es posible que asista un gran número de personas por la cuestión de espacio, o por la cuestión de logística, pero sí sería conveniente que tuvieran la presencia de algunos representantes de cada entidad, por ejemplo, el secretario de Educación o algún académico de la Secretaría de Educación de los Estados Unidos. Sería algo magnífico. Gracias por la sugerencia. Pues estamos aquí en estas magníficas instalaciones del Palacio Postal. Tenemos a la espalda la cúpula del Palacio de las Artes, en esta que llaman la Suda de los Palacios. Muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias. Gracias, doctor. Todo bien, todo bien.